Ponte palieras, ¿verdad? ¡Mamila tú! ¡Mamila tú, que me mueve en coje! ¡Mamila tú, que me mueve en coje! ¡Mamila tú! ¡Mamila tú! ¡Mamila tú! ¡Hamba, se la broadcast! ¡Mamila! ¡Mamila tú! ¡Mamila tú! ¡Mamila tú! ¡Mamila tú! ¿No te muerden, Tata? No. Las muerdas a parte. A parte a parte, a parte. 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 Ya tu después la unes todas, ¿la trata? Después un poquito de muela, un poquito de pata, un poquito de pecado Bueno, así que hay un poco de pata Bien dellatad Dormiste en el manglar ¿Qué si dormiste en el manglar? Sí, aquí 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ya lo haces? ¿Ya lo haces, lo que te gusta, papi? ¿De qué hará? ¿Va? ¿Tú lo estás comiendo sin cocinar? Eso ya está cocinado, Heide. Vamos, niña, cómete. No. Cámalo. Ven. Llévatelo en la mano que yo me lo como. A ti. ¿A qué cara? ¿Vas a ver? Mi chichi, come para allá. Mi chichi. Te tengo grande. Al igual que paloma. Tapa, le tapa, me ahí la oye un momentito. Pobrecita, ya estoy feliz. Como le gusta a él, tú eres. Te amo la mano.